Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Aucayama y toda nuestra provincia rural. Bienvenidos a una nueva edición de Líder en Noticias correspondiente hoy viernes 30 de octubre del 2020. Iniciamos rápidamente con información desde el kilómetro 75 de la carretera Panamericana Norte, hay un incendio forestal, Bonnie Salvador se encuentra ahí. Adelante Bonnie, buenas tardes. Bien, buenas tardes Gina, buenas tardes a todos nuestros amigos de Radio Líder que se encuentran a esta hora en sintonía y también a todos nuestros seguidores de Líder Chancay. Estamos en el kilómetro 75 como lo mencionabas donde desde hace ya una hora se viene presentando un amago de incendio forestal aquí en el kilómetro 75. Ha llegado hasta el lugar de los hechos personal de los bomberos a bordo de la salvadora número 80 y número 44. Ellos han estado desde hace una hora intentando controlar toda esta situación ya que como puedes observar y pueden observar todos nuestros seguidores, este lugar tiene ya tiempo de que ha sido utilizado como zona para poder dejar el tema del desmonte. Es por ello que nos imaginamos algún vecino irresponsable ha quemado por este lugar su basura y miren ustedes lo que ha ocasionado tras simplemente quemar su basura en este lugar. Todo ha quedado, la grama ha quedado reducida a cenizas y felizmente el personal de los bomberos ha venido controlando esta situación porque si ustedes observan todo esto es zona verde. Entonces los árboles y todo hubiera sido prácticamente todo esto realmente un algo de ni siquiera imaginarse. Felizmente por el perímetro de este lugar no existen viviendas con niños pero si hay una vivienda acá al costado nada más que también en el techo presentan productos inflamables y prácticamente otro hubiera sido la historia hace instantes. La la salvadora número ochenta se quedó sin agua, la cuarenta y cuatro ha salido a continuar abasteciendo y esto Gina va a tener aún para rato porque se observa en la zona de al fondo que ha sucedido lo mismo, se está prácticamente llenando de humadera y es que al parecer ahí también se está presentando un tema de incendio forestal, ya estaba primero bajito el tema del fuego hace desde el momento que nosotros llegamos, pero ahora sí ya prácticamente se empieza a ver que se está avivando un poco más el tema del humo, entonces de aquí se van a trasladar hasta allá, los bomberos van a tener que pasar toda la zona de de lo que es piedras para que puedan llegar hasta ese lugar. Mira Gina, lo que ocasiona la irresponsabilidad de los vecinos que tienen la costumbre de quemar la basura donde existe desmonte y la responsabilidad también del ser humano de dejar aquí tanto tiempo, esto tiene de tiempo de que se ha acumulado el tema del desmonte, no es de un día para otro aparecer y era costumbre de los usuarios venir y dejar todos estos desperdicios aquí a esta hora y es lo que se viene ocasionando. Felizmente se está controlando, ha llegado también a poder apoyar con el tema del agua, la 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 cisterna de la municipalidad distrital de Chancay también ha llegado hasta aquí para poder apoyar porque la salvadora número ochenta y cuarenta y cuatro están desabastecidos de agua y bueno pues está tratando de apoyar con el tema de del agua para que se pueda continuar controlando esta situación, Gina. Claro. Boni, ¿desde a qué hora se ha presentado este incendio forestal? ¿Tienes alguna información al respecto? Nos han dicho que es este, han quemado basura y es por ello que se ha producido este siniestro aquí en el kilómetro setenta y cinco. No, no se conoce quién ha sido, simplemente ya el personal de los bomberos lo encontró así. Desde temprano hubo buen tiempo que los vehículos que se trasladaban de norte a sur no pudieron transitar por el tema de que estaba bastante fuerte, pero ya viene siendo controlado y se realizarán las investigaciones del caso porque al fondo todavía tienen que trasladarse hasta allá y poder controlar del mismo modo la situación que se vive más adentro de este lugar, Gina. Claro, claro. ¿Tú te encuentras en un costado del río, no en uno de los lados del río Chancay? Sí, Gina, es aquí en todo el puente, como pueden mostrar, estamos en todo el puente y solamente es al costadito del tema del agua del río Chancay que circula. Bueno, madera no permite ver, pero esos son los canales, ¿no? Claro, claro. Bueno, algo más que informarnos, Moni, ¿has conversado con el representante de los bomberos sobre esta situación? Sí, nos dicen que a diferencia de cómo lo encontraron, ya está más o menos calmándose, ya se está controlando, como pueden observar empezó la parte de allí y ahora ya están culminando. Y luego se van a trasladar a la zona de allá donde se avizora, que luego empieza a crecer y esperemos, Gina, como aquí puedan seguirlo controlando porque, miren, está muy fuerte la situación por acá al fondo y todo eso es zona de zonas verdes, de sembríos. Ya están también llegando algunos de los trabajadores a ver si pueden apoyar con palas y todo para que puedan agilizar esta situación, Gina. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, Moni, por esta información. Muy buenas tardes. Bien, Gina, nosotros retomamos en cualquier momento desde otro punto. Adelante, en estudio. Muchísimas gracias. Hemos tenido ahí entonces los detalles sobre este incendio forestal en el kilómetro 75 de la carretera Panamericana Norte, jurisdicción del distrito de Chancay, que se viene desarrollando aún este incendio forestal y, por supuesto, causa preocupación en los vecinos y también entre los bomberos, que son los que han estado apoyando finalmente para poder controlar este incendio. Continuamos con Líder Noticias y vamos avanzando porque tenemos varios temas que presentarles hoy. Ya se ha concluido con la sesión de Consejo Regional Extraordinaria, donde se ha tratado el tema del pedido de vacancia contra el gobernador regional, el ingeniero Ricardo Chavarría. Vamos a escuchar esta parte de la sesión, que es la parte última, donde se produce la votación por parte de los señores consejeros. Escuchemos. Sí, señor Garay Sánchez, consejero regional por la provincia de Barranca. ¿Cuál es su voto? No a la vacancia. Improcedente entonces. Listo. Señor consejero Vicente Sabino Rivera Loarte, por la provincia de Cajatampo. ¿Cuál es su voto? Improcedente a la vacancia. Improcedente. Muy bien. Señor Abel Narciso Caquipoma Reyes, consejero regional por la provincia de Cajatampo. ¿Cuál es su voto? Improcedente. Presidente. Muy bien. Señor Jesús Antonio Quispe Galván, consejero regional por la provincia de Iaullos. ¿Cuál es su voto? Improcedente, señor secretario, por carecer de fundamentos según la causal de vacancia. Correcto. Señor Juan Rosalino Reyes Isla, consejero regional por la provincia de Iaullos. ¿Cuál es su voto? Improcedente, conforme a mi intervención en este pleno. Muy bien. Señor Amador Cera Reynoso, consejero regional por la provincia de Canta. Estacó dispensa. Señor Alcidiales Roy Beltrán Gutiérrez, consejero regional por la provincia de Cayete. ¿Cuál es su voto? Improcedente. Muy bien. Señor Carlos Alberto Faustino Calderón, consejero regional por la provincia de Cayete. ¿Cuál es su voto? Improcedente. Señor Jorge Hernán Arrieta Camacho, consejero regional por la provincia de Iaullos. ¿Cuál es su voto? Que la historia me juzgue. A favor. Procedente entonces. Correcto. Señor Hernando Pascual Lidia Bartolo, consejero regional por la provincia de Iaullos. ¿Cuál es su voto? Improcedente a la vacancia. Muy bien. Señor Wilder José Velarde Campos, consejero regional por la provincia de Iaullos. ¿Cuál es su voto? Improcedente. Ok. Señor Eugenio Guarangacano, consejero regional por la provincia de Guaura. ¿Cuál es su voto? Improcedente. Muy bien. Señor Alexandra María Pía Canales Arrascue, consejera regional por la provincia de Guaura. ¿Cuál es su voto? Improcedente. Improcedente. Muy bien, señor presidente, damos cuenta entonces que el resultado de la votación respectiva es por la procedencia de la vacancia tenemos un voto y por la improcedencia de la vacancia, improcedencia tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once votos por la improcedencia. Por mayoría, por mayoría, por mayoría, por mayoría, por mayoría, por mayoría se acuerda la improcedencia. Once votos, señor secretario, somos trece, uno que está en, que ha solicitado licencia debería haber doce votos, ¿está bien, no? claro que 11 votos 11 votos por la improcedencia repito 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 8, 9, 10, 11 11 votos por la improcedencia un voto, un voto por la procedencia y una dispensa que está ausente muy bien, gracias señor secretario señores consejeros ha culminado esta sesión la decisión ha sido tomada dispensa, dispensa, dispensa esto es entonces lo que corresponde a la sesión de consejo regional extraordinaria que ha culminado hace pocos minutos en de forma virtual obviamente algunos consejeros si estaban en la ciudad de Huacho pero han votado 11 por la improcedencia del periodo de vacancia contra el gobernador regional el ingeniero Ricardo Chavarría esa es entonces la información que les damos a conocer actualizada sobre este hecho a nuestros oyentes a través de Líder en Noticias a través de Líder en Noticias queremos indicarles también a nuestros oyentes de que este es un tema bastante delicado ustedes saben el día de ayer se ha conocido de una denuncia penal contra el consejero Jorge Arrieta por parte del gobernador regional ingeniero Ricardo Chavarría y ya ustedes saben también que hay otro tipo de denuncias anteriores que realmente están volviendo un conflicto todo esto en el gobierno regional de Lima continuamos con el programa continuamos con Líder en Noticias correspondiente a hoy correspondiente a hoy viernes 30 de octubre del 2020 año de la universalización de la salud les queremos dar cuenta también a nuestros oyentes nos han enviado una nota de prensa nos han enviado una nota de prensa de la coordinadora nacional de derechos humanos sobre la visita de una congresista el día de ayer a Chancay y hace algunos días hace algunos días otro congresista también del FREPAP que vino a nuestro distrito de Chancay vamos a ver si le podemos leer parte por lo menos de la conferencia de la nota de prensa Volcan y Coscochipin por destruirán Cerro El Cascajo para construcción del megapuerto en Chancay ese es el titular de esta nota de prensa afectará las viviendas y la salud de decenas de familias y al humedal Santa Rosa conforme al avance de obra el Cerro Cascajo reducirá su altura de 80 a 4 metros según el informe técnico del Ministerio de la producción esa es entonces la nota de prensa donde señala que la congresista Rocío Silva Santisteban visitó junto a vecino de Chancay el humedal de Santa Rosa y los asentamientos humanos ubicados en el Cerro El Cascajo y la Bahía de Chancay por ese motivo se comprometió a gestionar la presentación de la problemática en la Comisión de Pueblos Indígenas Amazónicos y Afroperuanos Ambiente y Ecología del Congreso de la República durante la visita la congresista y miembros de seguridad de la empresa intentaron impedir su libre tránsito alegando que las playas son propiedad privada de las empresas constructoras del Megapuerto así es entonces la información que les damos a conocer a través de Líder Noticias a través de Líder Noticias y ya estamos en este momento para terminar la semana cerrar nuestra semana con un músico chancayano estamos con Carlos Villanueva el joven que se está dedicando a tocar saxo y llevar su música y su arte por todas las calles de Chancay y Carlos muy buenas tardes bienvenido a Líder Noticias hola Gina que tal muy buenas tardes muy buenas tardes con todos los amigos radio oyentes de Radio Líder que tengan todos muy buenas tardes aquí contento de estar presente aquí en tu casa radial claro claro gracias también a ti por acceder a la invitación por favor coméntanos un poco sobre ti sabemos que eres profesor de música en colegios pero este ya en los últimos meses te has dedicado a tocar saxo exclusivamente así es así es yo inicié en el INE tocando saxofón bueno de ahí buen tiempo ya fui experimentando ya trabajando con algunas agrupaciones musicales de aquí de Chancay de Lima después retorne acá a Chancay para poder este enseñar lo poco que aprendí en música aquí a los jóvenes y bueno durante esta pandemia hemos sido golpeados casi todos los músicos ya que en algún momento vamos a reaperturar todos los eventos artísticos pero de una u otra manera los músicos debemos reinventarnos la música no debe parar así que no solamente mi persona está haciendo esta propuesta de repente hay amigos que he visto que están saliendo a tocar a las calles mi propuesta es distinta no tanto por tocar en las calles bueno todavía no me doy la oportunidad de salir a la calle pero sí ya tengo una clientela o unas personas que confían en mi trabajo y así estoy ahí en casa en casa llevando serenatas al gusto de los clientes sí 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 hemos visto Carlos y este justo te decía porque algunas personas te hacen pasar al interior de su vivienda cosa que no se hace ya en la actualidad pero por la confianza que te tienen te permiten el ingreso obviamente otras veces lo has hecho solo en la calle así es claro eso es dependiendo porque siempre hay que reinventarse como te digo y llevar todas las medidas de seguridad la mascarilla el alcohol siempre cuando entro desinfecto mi parlante o cuando salgo llego a mi casa igual me desinfecto obviamente pero la confianza es tanto si puedo tocar adentro con un mínimo de personas como afuera para mí es relativo igualito claro claro bueno para ir avanzando Carlos por favor nos vas a interpretar la primera canción Callejón de un solo caño coméntanos por favor claro claro para toda para toda la radio oyente que están ahí en sintonía como estamos ya víspera de celebrar nuestra música criolla más que nada esta este pequeño bailecito un callejón de un solo caño de repente ya ahí la la gente que o los radio oyentes que quieran se ponen de pie podemos bailar ya en forma en forma secuencial ahí con sus con sus familiares ¿no? claro claro así que te dejamos entonces sí te dejamos te dejamos voy a jugar la pista y y vamos con este sí no te preocupes no hay tiempo ¿cierto? claro claro estamos con Carlos Villanueva el chancayano dedicado a tocar a llevar su música su talento en nuestro distrito de Chancay y por supuesto rindiendo de esa manera homenaje a la canción criolla adelante Carlos así es y vamos con ese bailecito y obviamente con el homenaje a la canción criolla la música criolla que no nunca va va a tener fin y va a ser eterna así que con este bailecito entramos en y y y y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, muchísimas gracias Carlos Villanueva por esta interpretación musical. Coméntanos tu número de teléfono, dónde te pueden ubicar para contratos y poder ser parte de las celebraciones en Chancay. Bueno, para los amigos que desean contratar mis servicios musicales, mi número es 915-073-043. Me pueden ubicar también en el Facebook, hay géneros también para jóvenes, también hay de todo un poco en este repertorio. En el Facebook me pueden encontrar como Carlos Alexander Villanueva Nario. Claro, tú tocas de todo realmente, ¿no? Así que, bueno, está... Claro, tú tocas de todo, todo tipo de género musical, ¿no? Carlos, ¿me escuchas? Estamos en vivo con Carlos Villanueva. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, ¿me escuchas bien? Sí, ¿se escucha? Sí, yo sí te escucho muy bien. Claro, así es. Claro, obviamente. Nosotros de repente... Bueno, por intermedio de las bandas también, como es más simple, no tenemos ningún cantante en una banda. Bueno, de una u otra manera, yo descargo mis pistas y voy escribiendo ahí las canciones de un día que hace el cantante. Claro, claro. Bueno, vamos con la segunda interpretación. Fiesta criolla, Carlos Villanueva. Así es. Así es, así es, así es. Sí, sí te escucho bien, entrecortado. Ya, claro. Tenemos problemas con el internet, parece, para la recepción, pero igual, adelante, con la segunda interpretación musical. Claro, claro, seguimos con este, con este homenaje, claro, como se dice en términos creyentes, para el virtud, a ver, para que puedan degustar un poco el almuerzo ahora, vamos con este pequeño bailecito y nuevamente agradecerte, Gina, por este espacio. Y bueno, la música sigue, continúa, y sí les mando un abrazo fraterno a todos los hermanos músicos de aquí del distrito, de la provincia. Hoy, lamentablemente, nos dejó de, dejó de existir un amigo, un compañero músico, el maestro Núñez, más conocido como curate. Así que. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Una pena. Acabo de enterar, y bueno, también este pequeño baile, también, en homenaje también hacia el maestro Núñez, más conocido como curacho, así que, que ahí en el cielo ya está pasando mejor vida, gozando de la gloria de Dios, así que, este pequeño baile, también en homenaje a él. Claro. Muchas gracias, Carlos Villanueva. Adelante con tu interpretación. Gracias, Carlos Villanueva. 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 y que viva la música criolla muchísimas gracias Carlos Villanueva por esta interpretación efectivamente que viva nuestra música criolla muchas gracias por esta entrevista por favor nos repites tu número de celular para finalizar sí, cómo no antes que nada agradecerte Gina nuevamente bueno mis números es 915-073-043 me pueden ubicar en el Facebook como Carlos Alexander Villanueva Nario lo pueden escribir también agregar y escribir así que yo gustoso de complacerlo a toda la audiencia chancayana muchas gracias a ti muy buenas tardes, saludos muy buenas tardes, saludos y cuídense todos muchas gracias hemos tenido ahí entonces a Carlos Villanueva un joven chancayano continuamos con Líder Noticias continuamos con Líder Noticias y ya estamos en comunicación ya estamos en comunicación con el presidente de la Federación Peruana de Directores Técnicos y Entrenadores de Fútbol hay una nueva organización que se ha conformado en nuestro país y vamos a tener los detalles precisamente con el presidente de esta Federación Peruana de Directores Técnicos y Entrenadores de Fútbol señor Jorge Silva Jorge Silva, presidente de la FEDINTEF muy buenas tardes bienvenido a Líder Noticias ¿Cómo estás? Buenas tardes, Georgina un gusto saludarte saludar a tu comunidad a todos los chancayanos saludar también a toda toda esa bella provincia de Guaral en especial un saludo especial para nuestro colaborador José Basalar ¿me escuchas bien? ¿correcto? ¿si no se escuchan? sí, sí se escucha bien sí se escucha bien perfecto y bueno agradecerte por por dejarnos de participar en esta plataforma también tenemos acá nuestro vicepresidente el señor Martín Baldión ¿no? en nombre de toda la comunidad queremos darte el agradecimiento por dejarnos participar acá y bueno y aprovechar nuestro mensaje ¿no? que es lo que queremos hacer es llegar a todas las comunidades no solamente de Lima pero de toda la parte del país claro señor Martín Baldión muy buenas tardes usted es vicepresidente de la FEDITET su saludo para el pueblo de Chancay la provincia de Guaral ¿cómo estás Georgina? buenas tardes buenas tardes Jorge y buenas tardes a la linda gente de Chancay con la cual tengo un grato recuerdo trabajé un tiempo en una empresa pesquera y ahí conocí a muy buenos compañeros que viven aún en Chancay y bueno en algún momento y varias veces he ido a visitarlos conozco el castillo he pasado por ahí algunas tardes de verano así que un saludo muy afectuoso a la gente ahí en Chancay y también aparte de nuestra directiva que nos está que está aquí acompañándonos también nos está siguiendo a través del Facebook a Dorita Fasabi o el señor Hugo Acosta que están ahí acompañándonos y bueno listo Georgina a las consultas que puedan aparecer sí podría comentarnos don Jorge Silva qué cosa es la Federación Peruana de Directores Técnicos y Entrenadores de Fútbol cuál es el objetivo que ustedes tienen tras esta organización y tenemos que entender que están inscritos en registros públicos es correcto Georgina nuestro objetivo principal bueno esta esta institución nace a raíz bueno nace primero como un sueño para hacerte bien sincero un sueño que estaba respaldado por tal vez por las falencias por las necesidades que los directores técnicos nos realizamos más aún cuando vino esta pandemia nos golpeó duro y gran porcentaje de los directores técnicos que tenían que estaban activos dentro del rubro deportivo pues este nos vino el duro golpe pues que nos quedamos pues este deshabilitados para poder operar y traer el pan de cada día a casa entonces más allá de las necesidades y las falencias como te digo que ya nosotros estábamos experimentando no había ningún ente o una institución que nos represente dignamente y que pueda hacer respetar los derechos profesionales laborales del director técnico es a raíz de esto que nace FEDITEF con un grupo de profesionales que están bien puestos en la camiseta para poder dignificar la profesión de nosotros los directores técnicos y entrenadores de fútbol correcto ¿cuántos integran actualmente esta organización? bien actualmente respondiendo a la pregunta que me olvidé de responder somos una institución formal si tal cual lo dijiste nos ha tomado un poquito de tiempo llegar a la formalización por la misma burocracia pero gracias a Dios ya tenemos ya estamos inscritos en SUNAR con nuestra partida registral estamos constituidos también tenemos ya nuestro RUC con SUNAT por lo tanto hasta que no recientemente nos acaban de entregar estos documentos ya inscritos con todos estos entes para hacer una institución formal de tal manera hay muchos integrantes que son ya partes de la comunidad de FEDITEF y deberíamos estar asociándolos en un futuro muy cercano hay una comunidad muy grande de directores técnicos acá en Perú para lanzarte un número de directores técnicos y entrenadores de fútbol preparadores físicos preparadores de arquero entrenadores de fútbol sala de fútbol playa estamos hablando de un número mayor a 50.000 directores técnicos entonces nosotros obviamente estamos buscando bueno llegar a una gran parte de ellos ya por el momento contamos con un gran grupo que nos apoya y esperemos pues en los próximos días ya lanzar todo el tema de afiliación para que sean parte de la asociación es claro vale la pena aclarar esto de que nosotros no solamente asociamos directores técnicos también asociamos asociaciones hay muchas asociaciones que también están en el rubro deportivo en este caso en la disciplina del fútbol y también pues nosotros este asociamos recibimos abrimos los brazos para que ellos también sean parte de nuestra institución en este caso ¿no? Claro y una consulta y la Federación Peruana de Fútbol tendría que reconocerlos a ustedes como organización o es paralelo su trabajo si me permite Georgina en realidad los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol establecen una representación digamos una silla en el directorio en lo que respecta a entrenadores según la información que tenemos aún no está definida quién va a ocupar esa silla por el momento más que nuestro interés por ocupar esa silla es trabajar los entrenadores y sí poner al tanto a la Federación del trabajo que estamos haciendo ya hemos iniciado una serie de conversaciones en este caso con la entidad que se encarga del licenciamiento y capacitación en la Federación que es FUTEC ellos ya saben de la existencia de la Federación y por ejemplo de todo nuestro plan de trabajo en lo que se requiere la profesionalización y capacitación de nuestros asociados ahora en este tiempo ustedes han podido dar algunas capacitaciones quizás en este tiempo de emergencia así es de distinta índole desde capacitaciones hasta conversatorios de distintos temas de coyuntura por citarte algunos bueno comenzamos con lo primero que consideramos importante que era la difusión de nuestra misión nuestra visión y nuestros valores como institución luego hemos tenido incluso invitados internacionales como el Club Boca Juniors en temas de scouting y de formación también hemos abordado temas de futsal e incluso una de las capacitaciones que podría ser que no tenga nada que ver con lo deportivo pero sí consideramos que es importante para nuestros asociados es en temas de emprendimiento y creación de empresas así que la pandemia nos ha mantenido digamos ahí conectados y ocupados ¿no? en este plan de trabajo que hemos venido diseñando para nuestros asociados claro ¿no? señor Silva ¿qué es lo que acompaña a usted en la directiva? sí bueno muy buena pregunta siempre es bueno reconocer también el trabajo que vienen haciendo nuestra directiva ellos son nuestro motor de todas las gestiones que se vienen haciendo tenemos al profesor Víctor Jiménez que es nuestro director de organización tenemos a nuestro profesor Henry Ortiz que es nuestro director de disciplina tenemos al profesor Raúl Maciel que es nuestro director fiscal tenemos a nuestro profesor Fernando Enrique Quique Madueño Fernando Madueño perdón y él es nuestro director de actas también está con nosotros vocal uno y vocal dos la profesora Dora Fasabi ella está en la región de Amazonas tenemos a Donald Muro él es el vocal número dos que también hace una gran labor tenemos al profesor Hugo Acosta que está en los Olivos él es el director de tesorería y está nuestro vicepresidente y quien te habla como presidente Jorge Silva todos ellos fueron obviamente pasaron un filtro y todos estamos alineados hacia un solo propósito por lo tanto creo que con ese gran equipo vamos a lograr muy buenas gestiones para poder este llegar a lo que se necesita claro ahora ¿qué facilidades estaría dando la FEDITEP a quienes se se una a la organización si si me escuchas adelante Martín por favor sí sí ah perdón la pregunta era para mí vale dale Jorge adelante adelante sí cuál era la la pregunta disculpa me distraje un poco estaba no qué beneficios tendría el entrenador si ingresa por ejemplo a la federación de ustedes claro bueno uno de los beneficios principales como lo comentó este mi colega Martín era de profesionalizar de valorizar al director técnico peruano sobre todas las cosas ¿no? porque hay hambre de conocimiento sin embargo no se les está dando las herramientas para que se pueda valorizar como director técnico ¿no? uno de los sueños que tenemos nosotros como institución es que si algún día algún club en 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 Perú o en el extranjero tenga la necesidad de algún director técnico peruano mira al director técnico peruano y diga hey yo quiero a ese director técnico peruano que pertenece a FEDITEL ese es nuestro sueño que se nos revalorice que se nos valorice como directores técnicos que nosotros seamos este vistos ya no como tal vez una segunda o una tercera opción sino como una primera opción y sé que lo vamos a lograr efectivamente ¿no? ahora este señor Martín en el caso de este las capacitaciones de las que usted nos decía referencia suponemos que esto va a continuar este hay bases ya de ustedes o filiales en el interior del país ¿cómo se va a manejar esto? ¿cómo se va a manejar esto con las capacitaciones? sí mira por ahora esta coyuntura nos obliga a mantenernos en la virtualidad creo que dentro de todo eso nos nos da cierta facilidad y creo que ya hemos aprendido a capacitarnos y a aprender de de esa manera tenemos ya nueve nueve encargados en en las en nueve zonas del país nueve departamentos del país que ya están trabajando para poder congregar a nuestros asociados y puedan cumplir con todo el procedimiento de afiliación y nuestras capacitaciones van a ir dirigidas y a eso apuntamos a todos los lugares del Perú a eso ahí es donde a donde queremos llegar nuestros contenidos van a ser dirigidos dependiendo el grado de la licencia que tengan o los títulos que tengan nuestros asociados sabemos y somos conscientes que hay algunos que han ido aprendiendo la profesión en base a la práctica tenemos un esquema de capacitación para ellos para que puedan formalizar su situación aquellos que aspiran a tener una licencia también tenemos un esquema de capacitación especial para ellos y para aquellos que de repente ya tienen todas sus licencias y de repente lo que necesitan es perfeccionarse de alguna manera pulir sus conocimientos también tenemos un esquema de capacitación obviamente en algunos casos los costos serán mínimos en algunos casos también el costo podría ser cero para alguna de estas capacitaciones pero siempre nuestro trabajo va a estar enfocado a buscar las mejores condiciones de capacitación y entrenamiento para nuestros asociados claro se termina siendo el objetivo pero y una consulta el respaldo de alguna manera ustedes quieren tenerlo de alguna institución por ejemplo como el IPD nos previsan acá si no están vinculados a la federación tal vez están vinculados al IPD al final deben tener algún respaldo nos escriben nos comentan así es dentro de las gestiones que están programadas una de ellas es a través del IPD de inscribirnos al RENADE está como ya mencionamos el tema con la federación también y todavía no quiero adelantarme en este aspecto porque es una noticia que vamos a dar dentro de poco ya tenemos algunos convenios incluso con instituciones educativas además de con la que cuenta la federación con otras instituciones educativas para darle estos beneficios a nuestros asociados como bien dijo Jorge casi un momento el objetivo nuestro o uno de nuestros objetivos es la profesionalización para eso tenemos que recibir a nuestros asociados tienen que afiliarse tenemos que identificarlos tenemos que saber tenemos que agruparlos de acuerdo a sus necesidades de capacitación y de aprendizaje y sobre eso poder aplicar este plan estamos totalmente abiertos a cualquier convenio de cooperación siempre que apunte a estos aspectos de capacitación claro señor Silva nos comentan acá también pueden participar no solamente profesores con licencia sino también colegas empíricos que buena pregunta para José Miguel veo que justamente hace esa pregunta es correcto justamente para esto se crea esta federación nosotros tenemos brazos abiertos para inclusive directores técnicos que vienen trabajando de una manera empírica y que de repente no se les dio la oportunidad de poder obtener una licencia por X razón nosotros vamos a estar ahí para poder apoyarlos y justamente esos convenios que se está ahora mismo gestionando con la Federación Peruana de Fútbol y este su dirección académica estamos tratando de ver un convenio que sea de beneficio mutuo para que de esta manera quien se beneficie mejor sea el director técnico y de esta manera pues este ya tengo una licencia y pueda ejercerla de una manera formal correcto y en referente a lo que mencionaste la pregunta anterior Georgina si me permites como lo mencionó mi colega Martín el hecho de que hay una CIA que está a espera de una institución que tome representación entre la Federación Peruana no quiere decir que nosotros no le damos importancia a eso si le damos importancia pero para antes de ello de poder llegar a estas conversaciones porque estamos en conversaciones ahora con la Federación Peruana primero queríamos ser una institución formal antes de todo y para ser una institución formal y que no sea una institución que sale de la noche a la mañana y comienza a asociar a directores técnicos sin tener un RUG o sin tener una partida registral no queríamos ser improvisados queríamos hacer las cosas de acuerdo a la ley y de esta manera ya podemos iniciar una buena gestión porque es justamente lo que nos piden también estas entidades como la Federación Peruana de Fútbol el IPD nosotros tenemos que ir a hablar con ellos como una institución formal por lo tanto si va a haber respaldo por parte de estas instituciones y estamos trabajando en ello Jornita claro claro porque al final un avance también es el tema de la inscripción en registros públicos eso ya es un avance bastante grande correcto bueno sobre todo tú sabes lo burocrático que es acá del país y sobre todo en esta pandemia todos estamos manejando virtualmente bueno muy aparte de eso también hemos tenido que buscar a expertos en el tema para poder armar los estatutos el articulado de nuestros estatutos como constitución asesorarnos muy bien con asesores legales luego de eso hemos tenido que ir a notarías hacer escrituras públicas luego hemos tenido que ir a SUNARP hacer unas correcciones luego de hacer las correcciones hemos tenido que ir a SUNAT por meses partes virtual luego de eso ahora estamos trabajando para obtener nuestras cuentas bancarias también para que estar como se dice con toda la documentación formal cuando comencemos a hacer gestión paralelo a eso obviamente se viene trabajando muchos temas afín para que cuando ya comencemos a tener socios estos beneficios ellos puedan gozar a plenitud bueno le agradecemos muchísimo esta explicación que nos ha dado sobre esta nueva organización en el país la operación peruanos técnicos y entrenadores de fútbol Feditev Simbalion por favor su despedida algo más que usted le decirle al pueblo de Chancay a nuestros oyentes muy bien bueno contarles rápidamente que Feditev también está presente en las redes sociales nos encuentran en el Facebook y nos encuentran en la red profesional Linkedin pronto tendremos más noticias más novedades sobre lo que vayamos como consiguiendo como organización y obviamente a esto que muchos estamos esperando que ya el proceso de afiliación el saludo para toda la gente de Chancay sé que ya están próximos por ahí a iniciar la pesca seguramente vendrá mucho trabajo y prosperidad así que arriba Chancay y arriba Feditev fuerte abrazo de igual manera de igual manera de igual manera Georgina te agradezco a ti a tu comunidad a toda la comunidad de Chancay tenemos allá un gran este una persona que está va a ver todos los temas relevantes a Feditev el señor José Basalar es por intermedio de él que llegamos a ustedes de antemano agradecerle a él agradecerle a tu plataforma agradecerle a todo tu público y agradecer a toda nuestra comunidad de directores técnicos y entrenadores de fútbol Feditev un gran abrazo para todos y éxitos muchas gracias buenas tardes buenas tardes hasta luego hemos conversado con los representantes entonces de esta nueva organización en nuestro país la Federación Peruana de directores técnicos y entrenadores de fútbol Feditev los encuentran en las redes sociales continuamos con líder en noticias continuamos con líder en noticias y queremos indicarles a nuestros oyentes Héctor Díaz Herboleda hace programa mañana sábado 31 de octubre a las 11 de la mañana aquí en Radio Líder su programa se denomina Discapacidad Perú estará entrevistando al masoterapeuta Matías Castañeda Toico persona con discapacidad visual vuelve la cápsula de reflexión de Gabriel Castillo y con la colaboración de los psicólogos Katerin Yanka y Carlos Castillo además las notas informativas más resaltantes en la temática de discapacidad sábado 31 de octubre desde las 11 de la mañana en simultáneo por Radio Líder y Euforia Peruana punto com y también pueden ingresar a la página web Discapacidad Perú punto com esa es entonces la información que nos brinda Héctor Díaz precisamente sobre los temas que va a abordar mañana en el programa Discapacidad Perú también indicarles o reiterarles a nuestros oyentes en sesión de consejo regional extraordinaria votaron por la improcedencia del pedido de vacancia contra el gobernador regional el ingeniero Ricardo Chavarría esto fue este mediodía y queremos indicarles a nuestros oyentes de que continúa entonces en el cargo pero igual al margen del resultado supongo que el caso pasará al jurado nacional de elecciones han votado hoy 11 consejeros por la improcedencia del pedido de vacancia contra el gobernador regional el ingeniero Ricardo Chavarría Oria queremos reiterarles entonces que ese caso estaría pasando ya al jurado nacional de elecciones para que se continúe entonces con toda esta con todo este pedido continuamos con líder noticias continuamos con el programa correspondiente a hoy correspondiente a hoy el presidente de la república se encuentra en Piura el presidente Martín Vizcarra infecciona concesión de autopista en la región Piura continuamos con el programa se ha registrado un sismo en la zona de posuso en la zona de posuso continuamos ya con lo último del programa vamos con lo último del programa indicarles a nuestros oyentes hay un comunicado hay un comunicado sobre el cierre del cementerio de Chancay vamos a ver si se lo podemos leer a nuestros oyentes porque este primero cerrado el cementerio de Chancay según se ha dado a conocer en los últimos días en Guaral también es igual por si acaso no va a el cementerio municipal entonces lo que dice el comunicado en Chancay el 31 de octubre y primero de noviembre de todos los santos el cementerio municipal no abría sus puertas para las visitas esta medida se toma para evitar las aglomeraciones y reducir el riesgo de contagio del coronavirus debemos informar que el cementerio se encuentra cerrado desde que fue declarado el estado de emergencia en el subtemo 044 de la PCM repetimos entonces 31 de octubre y 1 de noviembre está cerrado el cementerio para que no vaya en vano para que no vaya por gusto no va a haber atención no va a haber acceso al público y eso es algo que por lo menos en Chancay ya sabemos porque el cementerio está cerrado desde hace meses desde marzo está cerrado por este tema del coronavirus por el incremento de casos que hubo en nuestro distrito y obviamente para evitar el contagio pero entonces esta medida no vayan al cementerio mañana ni pasado ni en los próximos días porque se va a mantener cerrados igual el municipio de Guaral por si acaso también ha sacado un comunicado indicando lo mismo no hay atención no hay atención del cementerio para este fin de semana así es que hay mucha gente que está acostumbrada a dejar a dejar sus flores a sus familiares fallecidos lamentablemente eso no va a ser posible este fin de semana esta terminación de la presente edición de Líder Noticias por supuesto que en cualquier momento vamos a tener información que presentarles en nuestras redes sociales por referencia continúe siempre con nuestra programación no 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 no